Seguimos con la información, Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, dijo sentirse muy tranquilo con el plantel que tiene, pues considera que hay alternativas para disputar el torneo local y la Copa Libertadores. Nosotros al campeonar sabíamos que íbamos a jugar Copa Libertadores, sabíamos que teníamos que jugar torneo local, sabemos que algunos jugadores de Cristal van a ir a la Copa América y sabemos también que, no sabemos en qué número, pero sabemos que van a haber jugadores que van a jugar clasificatoria. O sea, el jugador de Cristal puede estar jugando cuatro torneos en un año, sabedores de eso, hemos hecho un equipo un poco más corto, pero más condensado, que tú mires a la banca y tengas todas las alternativas que necesitas, así que no hay quejas sobre eso, vamos a estar preparados para jugar Copa y a los dos días jugar por el torneo local, porque acá todos entrenan igual y todos están para jugar. Ahora, hace mucho tiempo que no sentía lo que siento ahora, mirar a la banca y ver alternativas en ataque, en defensa, en medio campo, para cambiar la historia de un partido, ¿no? No sabemos con quién vamos a jugar en la Copa Libertadores, así que sé que viene Municipal, después viene la U, después jugamos Copa Libertadores, después viene Alianza, y bueno, llegaremos preparados para los cuatro partidos, porque ese es el trabajo de nosotros y lo hemos planificado así. El equipo desde el primer partido que jugamos, mostramos el nivel deseado que queríamos, de que comenzó el torneo, así que lo que viene son correcciones, que en cada partido se dan errores, se dan situaciones, toma decisiones inadecuadas, y sobre eso trabajamos, pero el fútbol que queremos es lo que ustedes han visto hasta ahora. Después, vendrán mejoras seguro, con el correr de los partidos, no se olviden que entramos al torneo sin haber jugado partidos amistosos, o tal vez algunos jugaron uno, entonces el mismo torneo servirá para mejorar esta imagen, creo que es buena, que hemos dado en los tres primeros partidos. Yo solo trabajo para que Cristal esté en estos momentos, en el lugar que le corresponde, y el lugar que le corresponde dice que tenemos 20 partidos sin perder, así que bueno, esperaremos el 21, el 22, el 23. En partido pendiente de la primera jornada de la fase 1, Ayacucho y la San Martín se van a medir en el estadio Iván Elías Moreno. Los zorros precisamente.